Último tramo, amigos, de Desayunos Informales. Se pasó, la verdad, volando el programa de hoy. Vamos ya a recibir a nuestra Rusia invitada, Leo. Sí, porque el gobierno ha hecho un especial hincapié en que uno de sus objetivos es atender la atención de la primera infancia postergada. Y esta semana comenzó a implementarse lo que se llama el bono crianza, uno de los cinco ejes que el Mides pretende implementar justamente para atender a este sector carenciado. Se va a dirigir a 30.000 hogares que tienen embarazadas o niños recién nacidos hasta cuatro años y va a recibir con este bono 2.000 pesos mensuales. Para hablar de las características de esta ayuda, de este bono y de qué otros planes hay para atender a este sector vulnerable, estamos en contacto con Cecilia Sena, directora social del Mides. Bienvenida. Buenos días para todos. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, bienvenida. Definamos primeramente qué es el bono crianza, cómo se va a implementar, cómo lo van a recibir las familias que lo necesiten. Bueno, el bono crianza es una prestación económica, es un apoyo económico para familias, como bien tú mencionabas, con primera infancia. Esto es una nueva prestación económica que se crea dentro del Ministerio de Desarrollo Social y que propone este gobierno en el marco de la inversión de primera infancia. Lo que busca es dar este apoyo de 2.000 pesos por niño, que ronda alrededor de 30.000 hogares y hoy en unos 25.000 hogares, que ya son beneficiarios de lo que es Tarjeta Uruguay Social. En ese sentido, remarcar que esta población está identificada hoy, tenemos identificados estos números, pero posiblemente puede haber familias que se postulen a la misma. Familias que además estén compuestas por niños de cero hasta cumplir cuatro años o embarazadas. Este bono nace como para acompañar todo lo que el Ministerio ya viene desarrollando en materia de baterías de fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a primera infancia. El bono va a ir acompañado de lo que es una expansión territorial del programa Uruguay Crece Contigo, que va a estar acompañando un porcentaje de estas familias. También se van a desplegar nuevos modelos de acompañamiento socioeducativo por medio de tecnologías. Algo tal vez habrán escuchado decir por parte del Ministro, que refiere al modelo de teleasistencia. Después el Ministerio también está trabajando en el incremento de lo que son las becas de inclusión socioeducativa. Si bien esta propuesta del bono que ANSA es del Ministerio de Desarrollo Social, se enmarca en un conjunto de propuestas que llevamos adelante varias instituciones, el Ministerio de Desarrollo Social, ACE, la NEP, INAU, y en conjunto vamos trabajando desde el lugar de cada uno cuáles son las competencias para fortalecer. ¿Recibir este bono implica renunciar con otro tipo de ayuda? No, no, no. No implica renunciar a ningún tipo de ayuda. Al contrario, esto es un fortalecimiento. Y es estructural. No tiene una fecha de culminación. Es decir, no es una medida de apoyo, de refuerzo como sí lo fueron en la materia de durante la emergencia sanitaria que hicimos refuerzo de lo que fue la Asignación Familiar de Planiquidad. Por el contrario, este bono viene para quedarse en esas familias y apoyar aspectos de la crianza, necesidades que puedan tener estas familias y que estos montos económicos puedan de cierta forma empujar a esas familias. Pero no basta solo con lo económico, sino que también hay que desplegar otra batería como lo es la parte territorial y lo que es el acompañamiento. Por eso yo me gusta remarcarlo para que la gente sepa. Esto es una prestación económica que va a ir dentro de lo que es Tarjeta Uruguay Social como bono crianza para familias con primera infancia. Pero paralelamente el Ministerio va a desarrollar modelos de acompañamiento familiar que puedan fortalecer de manera socioeducativa aspectos vinculados al desarrollo, a la salud, a la educación de los niños, a las necesidades que las familias puedan ir presentando y que el Ministerio tiene una experticia y un nivel técnico muy avanzado que estará trabajando conjuntamente con otras instituciones para dar una respuesta integral a la familia. En ese sentido, Cecilia, según un documento que difundió el Poder Ejecutivo el año pasado, son 35.000 los niños de entre 0 y 3 años que no están concurriendo a ningún centro educativo. Este plan, junto al bono crianza, apunta también a eso, a que puedan vincularse al sector educativo, a la educación? Claro que sí. Dentro de los programas que tiene el Ministerio, yo mencionaba Uruguay Crece Contigo, una de las metas de ese programa cuando comienza a hacer un seguimiento familiar con niños de primera infancia y con sus familias es la inclusión educativa en un centro de primera infancia, ya sea mediante la oferta pública por Plan CAIF, que es por excelencia una de las mejores respuestas vinculadas a la educación inicial, ya sea por ANEP cuando tienen a partir de 3 años en los jardines, o mediante la respuesta que tiene nuestro propio Ministerio, que yo la mencionaba, que es por medio del sistema de cuidados, de la Secretaría de Cuidados, en su parte de primera infancia tienen las becas de inclusión socioeducativa, estas becas se otorgan a las familias con extrema vulnerabilidad, pero que por razones, ya sea de horarios o porque no dialoga la necesidad con la oferta pública, se busca un centro privado. Y se le da una beca a esas familias para que pueda solventar esa educación para esos niños en esos centros que también estimulan el desarrollo y complementan todo lo que son los aspectos de crianza para esas familias. Entonces, sí es una de las metas poder llegar a aumentar y, de hecho, INAU, así lo ha hecho su presidente y estamos en contacto permanente, trabajando en una mesa de coordinación, ambas instituciones, como lo dice INAU ANEP, hace el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP, el Ministerio de Salud Pública, estamos todos trabajando en esta línea, ellos tienen una planificación de ampliación de cobertura, no soy yo la persona para decirles cuáles son los números de ampliación, pero sí están dentro de estos números que el gobierno tiene identificados para poder incluir en la oferta educativa de primera infancia. Cecilia, para cerrarte, consulto, cuando tú hablas de acompañamiento y esta otra batería de medidas, ¿es trabajo presencial con las familias? Es decir, viendo los recaudimientos que tiene cada familia, cada niño. Exactamente. Nosotros hacemos un acompañamiento semanal y quincenal en las familias con mayor vulnerabilidad, con riesgo social y sanitario, ya sean embarazadas, que son derivadas en nuestro ministerio por medio del programa Uruguay Crece Contigo, o niños recién nacidos o hasta cuatro años. Eso lo vamos a expandir, lo vamos a fortalecer. Hay un llamado ya que está en la esfera de la órbita del Poder Ejecutivo para publicarse a la brevedad, para 100 técnicos, para todo el país, ahí hay un fortalecimiento para poder dar mayor respuesta a las demandas que tenemos. También en ese sentido hay un punto dentro de los ejes que el Ministerio está trabajando, que es el cruzamiento de información y los sistemas de información para mejorar la calidad de la intervención de cualquier ámbito del Estado en materia de respuesta para estas familias. Y también hay algo no menor que es muy importante, el eje vinculado a la captación temprana dentro de las maternidades públicas. Si bien hoy nosotros tenemos un trabajo en Uruguay, podemos decir que es muy avanzado en respuesta en materia de primera infancia. Yo siempre digo a los uruguayos nos cuesta a nosotros decir las buenas cosas que tenemos al mundo, pero cuando el mundo viene a ver políticas públicas que nuestro país ha creado y que trascienden partidos políticos y que quedan dando una respuesta de calidad como lo es Plancaif, como lo es el programa El Guay Cresce Contigo, uno sabe que hay una certeza para poder dar respuesta. Y en ese sentido hay un trabajo mancomunado con la salud, puntualmente con ACE, quien tiene la mayor cantidad de población con vulnerabilidad para atender, para poder hacer una captación temprana a las maternidades, poder tener un formulario que nos registre a nosotros, un registro social que de primera mano recién nacido al niño, nosotros podamos tomarlo a tiempo. En esta etapa de la vida es fundamental que nosotros lleguemos a tiempo. Todo lo que no hagamos en esos primeros mil días de vida no solamente va a afectar el desarrollo de esos niños, sino también ponemos en juego el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso es muy importante invertir en esta etapa de la vida, sobre todo además en el contexto actual de la salida de una pandemia donde se puede haber visto afectada algún posible desarrollo o cuestiones de necesidades de estas familias. Cecilia Sena, directora de Desarrollo Social del Mides, esperemos que el Bono Crenza funcione bien. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por acompañarnos. Que pase bien. Chao, chao.